Hola, queremos invitarlos a que conozcan nuestro nuevo canal Cosas que Sabemos, que vean sus vídeos, que se suscriban, que nos ayuden a promoverlo porque creemos que es un proyecto que vale la pena. Cosas que Sabemos es un canal complementario, paralelo al Rey va desnudo y que se forma de apuntes de siete minutos sobre distintas cuestiones relacionadas con el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la historia de la ciencia y la tecnología, cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana y las mujeres y los hombres que han logrado descubrir esas cosas que sabemos. La idea de atrás de Cosas que Sabemos es la misma idea que ha tenido como base el Rey va desnudo durante toda su existencia. Primero que nada, el conocimiento, la ciencia son asunto de todos. Segundo, el conocimiento es un derecho, no es una graciosa concesión que nadie nos hace, es un derecho también de todos. Y tercero, el conocimiento es divertido, el conocimiento es entretenido, el conocimiento es un espacio de diversión y de júbilo por todas esas cosas que sabemos. Un buen ejemplo de esto es el fútbol. Nosotros podemos saber mucho de fútbol, podemos disfrutarlo, podemos apreciarlo, podemos explicar y entender las jugadas y las acciones que se dan, podemos conocer perfectamente sus reglas, aunque no podamos hacer lo que hace Messi cuando entra al área con el balón cosido a los pies entre cinco defensores. Es lo mismo que nos pasa con los científicos. No necesitamos ser científicos para poder entender, disfrutar, comprender, explicarnos y explicar y compartir esas cosas que sabemos. Los episodios de Cosas que Sabemos se producen a partir de los artículos que yo he escrito en el suplemento Territorios del diario El Correo. Tenemos más de 600 temas de los que podemos echar mano y de los que iremos echando mano y con su ayuda podremos producir los 600 vídeos de los más distintos temas, desde astronomía hasta la vida de la mujer que nos enseñó de qué está hecho el universo, desde geología hasta botánica, zoología, biología, medicina, enfermedades, historia del descubrimiento de las enfermedades y su curación, cuestiones tan cotidianas y esta siempre la uso como ejemplo, cómo es, cómo funciona una guitarra eléctrica, cómo es que suena una guitarra eléctrica. Todos los que disfrutamos la música que se hace con guitarras eléctricas deberíamos saber cómo se produce el sonido y cómo es que sin el conocimiento que se adquirió en la electrónica y en la electricidad a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sin las ecuaciones de Maxwell todas complejísimas, no podríamos disfrutar de la música de las guitarras eléctricas. Así que visite Cosas que Sabemos, conózcalo, suscríbase, ayúdenos a promoverlo y diviértase, entretengase, emocionese, entusiasmese y asómbrese con las cosas que Sabemos.